Muchas gracias a ustedes por acercarse a la OEI y agradecerles, agradecerles a Soledad Acuña agradecerles especialmente a Gabriel Sánchez Cini que es quien generó la idea Esta es una iniciativa que lanzamos Soledad Acuña la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros de la provincia de Buenos Aires y la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para conversar con Estados sobre los desafíos que tienen en el sistema educativo y armar una red para poder conversar, poder compartir experiencias poder ver qué cosas podemos mejorar cómo encarar ciertos desafíos que tenemos tal vez en Buenos Aires que ellos tienen en México y poder compartir esas experiencias y aprender entre nosotros Ha sido muy enriquecedor, cada uno desde la perspectiva desde su componente como región le puede aportar al resto de países de Latinoamérica y a su vez ellos a nosotros porque finalmente la educación es una sola Creo que estamos en un momento muy importante para todos nosotros es una oportunidad de conocer los sistemas educativos de otros sitios como Argentina, Colombia y aquí también tuvimos el México Trabajar en conjunto nos permite políticas más efectivas y que realmente te permiten hacer también a largo plazo las mejoras La apuesta grande de todos los países de Latinoamérica es la educación definitivamente tenemos ahí la herramienta principal para poder lograr una verdadera transformación Nadie hay duda que la educación cambia el mundo lograr la gestión en la educación puede transformar efectivamente la realidad Podemos tener los mejores y podemos diseñar sobre el papel las mejores herramientas Pero el éxito de la gestión está en buscar la posibilidad de que eso se lleve a las bases y se ejecute dentro de los tiempos con los resultados esperados Una de las cosas que estamos haciendo en Guanajuato es trabajar aprovechando las tecnologías para establecer un mecanismo que nos permita conectarnos a lo largo de toda la línea de mando desde la secretaría hasta el salón de clase Muy contento de haber hecho este primer encuentro de grandes sistemas educativos Muy contento de que se haga en Buenos Aires, que se haga en Argentina La verdad que es una alegría ser nosotros los anfitriones del primer encuentro Muy entusiasmado de poder seguir realizándolo en los próximos meses en Brasil, en Colombia, en México y cualquier país que se vaya sumando a esta red que estamos armando ¡Suscríbete al canal!